Y me llama mucho la atención, incluso he estado muy pendiente en su página web, a ver si ponen el documento central que van a discutir y no lo han colocado. Me llama mucho la atención porque hay debates clásicos sobre el derecho de conquistar, bueno, desde las bulas alejandrinas que decían los papas que lo que descubrían era de ellos. Y ahora que se esté regresando a esto tiene que ver con una búsqueda de darle legitimidad a los derechos de los pueblos por encima de los derechos emergentes de corte más liberal y neoliberal, etc. Yo creo que es el eje de la precedencia histórica que fue lo que tanto defendimos en el caso del convenio 169 para darle sentido al planteamiento de por qué los derechos de los pueblos indígenas deben tener preeminencia en nuestros países. Habrá que ver cuál es la orientación, pero coincido en que sí se tiene que buscar la fundamentación ahí. Se preguntaba Juan que cuál es la estrategia. Yo creo que lo que uno observa, porque obviamente no puede uno por más voluntad que tenga participar, involucrarse en todos los procesos, pero sí tiene uno la posibilidad de colocarse en un mirador de contacto con los distintos procesos y lo que se observa en términos de estrategias es que los pueblos están combinando la estrategia de la movilización política con la estrategia jurídica. No es un asunto que puedan ni deban liderar los juristas, por más que sí se tenga un papel, lo deben liderar los movimientos. Pero ya en términos estrictamente jurídicos, lo que observamos con los pocos abogados, pocos comparados con la cantidad de problemas y conflictos que hay con esta visión es que se tienen que pelear los derechos palmo a palmo, que se tienen que utilizar los recursos jurídicos al alcance, porque el Estado mejor que no, mejor que te olvides de ellos. Miren, yo citaba, y de hecho en un trabajo más amplio que este, incluía la cita de un señor que lamentablemente hace unos días falleció, el ministro Juventino Castro, ex ministro, que ahora estaba de diputado y fue ministro de la Corte. Él fue a una reunión en Bolivia en 1994 y era una reunión de ministros de la Corte en América Latina para comentar resoluciones en materia indígena. Y su ponencia fue de media página. Y su ponencia fue, casi me la sé en memoria, es decir, en México no hay resoluciones de la Corte en materia indígena porque los indígenas no llegan a la Corte. Eso fue lo que dijo. En sentido formal tenía razón, porque con trabajos llegas a la agencia del Ministerio Público a ver si logras la liberación de un preso, ¿qué vas a llegar a seguirle las causas? ¿Un amparo y la revisión? No. Porque el acceso a la justicia no estaba al alcance de los pueblos indígenas. Ahora ya se está avanzando en ese sentido. Y les pongo un ejemplo exitoso, porque para no ponernos tan tristes. El caso de la pretensión de la Comisión Federal de Electricidad por construir la presa La Parota en Guerrero. Es un caso exitoso, muy exitoso. No han logrado construir ese proyecto. ¿Y en qué se basa ese éxito? Ese éxito tiene dos pies. Uno fundamental, la organización de los pueblos. Pero el otro es la estrategia jurídica. Y la estrategia jurídica sobre la vía agraria. Ni siquiera es que hayan ganado un juicio con el convenio 169 de la OIT. Ganaron uno a uno los juicios agrarios echándole abajo a la Comisión Federal de Electricidad asambleas que supuestamente hacían en los ejidos, en las comunidades, para autorizar el proyecto de la presa. Y ellos, con el grupo de abogados, particularmente de un centro de derechos humanos, de Tlachinola, los estuvieron apoyando. Y ni una sola de las asambleas que los otros reivindicaban les lograron que quedara firme. Pero el otro gran pie era la organización. ¿Por qué? Porque mostraban ellos el impacto que tenía la construcción de esa presa para la desaparición de los pueblos, etc. Y ese es un caso que eventualmente les vuelven a decir que ya vamos a hacer la presa y ahí están. Es mucho desgaste, sí es cierto. Es mucho desgaste. Pero también es mucha satisfacción de esos pueblos que han logrado detener un proceso de esa magnitud. Lo que yo observo es que el terreno agrario es el que más cerca puede llegar a estar, como hipótesis, a los planteamientos de los derechos de los pueblos indígenas, por trayectoria, por sentido, y por herramientas que finalmente se tienen en ese terreno. Bueno, en materia ambiental, por ejemplo, esto que les traía yo acá una síntesis de los argumentos de René Cupe, en materia ambiental es un terreno que hoy por hoy está ganado por la visión neoliberal. Eso es evidente. Y una visión neoliberal que se construye bajo la lógica de la sustentabilidad. Pero fíjense que, por ejemplo, en Ecuador, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando se estableció, en Ecuador, en la nueva Constitución de 2008, tienen incluidos los derechos de la naturaleza.